Y quizás estas no sean coincidencias fortuitas, sino cosas que se vienen dando precisamente por brutalidad o quizás porque no se piensa bien cuando se van a hacer las cosas. Lo de Baltimore no ha sucedido simple y llanamente porque la alcaldesa Rawlings dejó al descubierto que no estaba preparada quizás para ser la alcaldesa del pueblo. Todo esto viene dado después de la muerte del afroamericano de 25 años, que todavía no se sabe en qué condiciones falleció. Y para eso tenemos a Federico Alves, que vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Baltimore en estos momentos. Federico, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. La alcaldesa, vamos a empezar con este joven de 25 años, con un prontuario más largo que una lista de mercado. Lo detienen, pero no se sabe en qué condiciones murió y por qué si estaba herido no lo llevan a atenderse, que esto es póliza de la policía. Efectivamente, la ira del pueblo comienza cuando se conoce el caso de este muchacho que estaba en custodia policial y murió y no le prestaron atención. Freddie Gray. Lo que dice el presidente Obama, creo que es la clave para entender el problema, es que cada dos semanas hay un evento de brutalidad policial contra los negros pobres, porque no es contra los negros que tienen dinero, es contra la gente que tiene doble condición, pobreza y color. Y cada dos semanas, dijo el presidente Obama, en este país hay un caso de brutalidad policial. Pero cada dos semanas está saliendo esta brutalidad policial contra los afroamericanos pobres o quizás también pasa en condiciones de los blancos pobres y eso no sale a la luz pública porque no es noticia. No, parece que solamente es contra los afroamericanos pobres. Entonces lo que dice el presidente es que lo que pasó en Baltimore es porque en la psiquis colectiva, en el inconsciente colectivo, están todos los demás eventos. Y entonces uno más y la gente estalla. Estalla por lo de Ferguson, por lo de Nueva York, por lo de Staten Island. Y entonces el pueblo, o sea, el pueblo que está ahí, se siente que no hay forma de que lo escuchen, de que la brutalidad policial debe cesar porque desgraciadamente la policía no tiene el entrenamiento adecuado en casi ninguna parte. Hay un gran componente de racismo innato que todos sabemos que existe en este país. Pero Baltimore tiene un 64% de población afroamericana. Sin embargo, la policía... Y la policía también tiene un alto nivel de personas que están trabajando ahí, de oficiales que son negros. Completamente. Es una ciudad de dos razas. Pero sin embargo, el racismo también se da entre el negro asimilado al estatus. Por ejemplo, el oficial de policía negro asume el racismo de sus compañeros blancos contra su misma gente porque es un problema psicológico, porque el que es pobre y es negro es una segunda categoría. Y entonces eso ya está en el ambiente y el pueblo lo sabe. Y el pueblo dice, bueno, ¿cómo hago para que me escuchen? Entonces salen a quemar, a romper vidrines. Ok, este es el motivo, pero ellos no salieron a quemar tan simple como porque les dio la gana. Una de las cosas que se ha comentado es que la alcaldesa, Rawlins, pues abrió las puertas. Dijo que si ellos querían ir a quemar y a destrozar, vamos a darle su espacio. ¿Está esta mujer preparada para dar esa célebre frase? No, ella actuó como el presidente de Venezuela, Maduro, cuando llamó a vaciar las vitrinas, a robar todos los negocios. Eso fue un error, pero ella lo que quería era quitarle un poco la válvula de presión al problema y dejar que la gente saliera, pero ella no sabía, por supuesto. No está preparada para ser alcaldesa. No está preparada que el pueblo iba a salir a hacer desastre. Destruyeron la única farmacia, CVS, que se encuentra en el área, que encima de eso sirve también como supermercado. Hay pocos supermercados. Destruyeron edificios que eran para sus ancianos de millones de dólares, que ahora nuevamente para que esto se vuelva a construir va a costar un poco, estos son otros 20 pesos y otra historia. Correcto, pero ¿cómo hace el pueblo para que alguien lo escuche y se corrige el problema de la brutalidad? No hay forma, porque cada dos semanas sucede lo mismo. Pero no es destruyendo. Bueno, pero es una forma de expresión popular. No es que yo la estoy aceptando ni estimulando. Sin embargo, es la última forma que tiene la gente de expresar su descontento. Larry Hogan, el gobernador, pues ha trasladado todo su equipo a Baltimore para desde esta zona comenzar a rearmar lo que va a ser la reconstrucción de Baltimore. Él le ha quitado poder a la alcaldesa. ¿Quiere decir que la van a destituir? ¿Quiere decir esto que la podrían juzgar? No, parece que eso no está planteado. Lo único que está planteado es cambiar el esquema de seguridad de la ciudad, ponerlo bajo control estatal y, por supuesto, hacerle un cambio completo al departamento de policía, de entrenamiento. Para mí esto es un problema ideológico, porque en Estados Unidos, en las zonas pobres, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Baltimore hay un neighborhood, o sea, un barrio, que tiene 40.000 habitantes. El año pasado fueron arrestados 20.000 personas. La mitad de la población fue arrestada. ¿Por qué? Porque ahí vive la gente muy pobre, que no tiene ingreso fijo, que vive del tráfico de drogas, vive de cometer delitos. Pero entonces, ¿cómo tú puedes tener un gobierno o una vida normal en un neighborhood en donde la mitad de la población fue arrestada en el curso del año? Pero entonces, ¿esto quiere decir que el gobierno está fallando? Claro, por supuesto que sí. Es un problema social. Nosotros tenemos que arreglar esos problemas sociales, como debe ser, con educación, con salud, con estímulo económico. ¿Por qué las empresas no se establecen ahí? ¿Cuál es la razón? Porque no hay empleo privado. Bueno, esto es una zona, es una cuestión política. Todo es una cuestión política. Y el pueblo, desgraciadamente, cuando nadie le arregla el problema, estalla. ¿Soluciones para esta situación? ¿O qué se espera para Baltimore en los próximos días? Bueno, más violencia. Llega la Guardia Nacional, que ellos tuvieron que hacer un llamado. Hasta ayer había mil hombres de la Guardia Nacional ya en tierra, pero se estaban esperando 5.000 más. ¿Esto puede solucionar? ¿Con esto le quitan poder a la policía local? Yo creo que lo que están haciendo más bien es echándole leña al fuego, como decimos en castellano. Porque el pueblo no va a aceptar una Guardia Nacional que lo viene a reprimir con armas y vestidos, especialmente como antimotín. Ahí hay una gran cantidad de ira que tiene que arreglarse de manera política, de manera que tiene que hablar con la gente. ¿Cuál es la válvula de escape para esta gente, según tú? En este momento la única válvula de escape es quemar propiedades de alguien. Pero claro, por supuesto, eso son la gente joven y la gente que tiene una gran cantidad de violencia dentro de sí. Y no tiene forma de detenerlo, porque una vez que la gente pasa de cierto límite ya no son controlables. Entonces, bueno, esperemos, por supuesto, quizá el presidente Obama tendría que ir para allá y hablar con la gente, porque él es el presidente de color, entiende el problema. ¿Tú crees que este racismo tan marcado es porque el presidente Barack Obama es negro? No, este país ha sido racista. Ahora, se ha tratado de corregir y hemos avanzado muchísimo corrigiendo el problema, pero todavía subsiste. ¿Cómo hablamos de racismo cuando nuestro presidente es negro? Porque no es solamente racismo por el color. Hay un desprecio y una forma de tratar con brutalidad al pobre, porque el pobre no maneja los códigos de la clase media, tiene un lenguaje propio. Por ejemplo, el negro pobre habla en su propio lenguaje. Entonces, se viste de una forma para llamar la atención, se viste de una forma especial. Entonces, el negro, inclusive, como te digo, asimilado a la estructura social de los blancos, a la economía normal, el miembro de la policía, tiene un gran odio contra esa gente también. No quiere volver allá. No quiere volver allá. Federico, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase en Baltimore y de lo que pase a nivel nacional, porque esto puede... Y aquí, vamos a decirle a la gente, espero, espero que la policía de Tampa y de Clearwater extreme las medidas para no despertar, porque como está en el ambiente, puede reventar en cualquier parte un problema social. Sí. Tenemos una de las mejores policías. Señores, es tiempo de una pausa. Yo me quedo con Federico Alves, pero ustedes no se vayan, porque al regresar tenemos la segunda parte de Astrología. Aquí en Buenos Días Latino y la sorpresa, Carlos José, con nuestro artista. Ustedes no se vayan. Ya, ya, ya. Ya va a empezar frente a la tele. Buenos días latino. El show número uno ya va a empezar.